Hoy me gustaría compartir ejercicio para cuello, mi manera o una de mis maneras, ¿cómo hago yo para despejar mi cuello? Entonces, utilizo para la tensión, liberar la tensión, neutralizar la tensión excesiva, diferentes movimientos, dirigido, no dirigido. Movimiento no dirigido significa activar sistema nervioso autónomo, ejercicio del sistema nervioso autónomo y sobre todo, mi tema, parasimpático. Simpático es estrés, parasimpático es regulador. Entonces, ejercicio paranervioso, sistema nervioso autónomo. Para esto tenemos que fomentar el automatismo del eje vertebral, vértebra, cabeza y pelvis, automatismo. Entonces, esto desde pelvis y cabeza entra en el automatismo, esto sería un tema. Si movemos miembros, que también hay ejercicio, pero si movemos miembro, pierna o brazo, entonces es sistema nervioso central. Entonces, uno de nuestros temas es ejercicio, movimiento, sistema nervioso central, movimiento de sistema nervioso autónomo y incidir en parasimpático. Bueno, bien. Y ahora ejercicio de cuello. No sé si lo he dicho, te puedes inscribir en mi canal por aquí, por allí o por ahí. Bueno, vamos allá. Entonces, primero digo, para liberar mi cuello, tensión. La base del cuello, aquí, podemos observar tensión excesiva de rotación, aquí, o tensión excesiva de lateral, o tensión excesiva de frontal, básicamente. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es liberar nuestro cuello, o más bien, digo, muestro cómo hago yo para liberar mi cuello. Esto mejor. Entonces, así, primero pienso, mi cervical 1 está cada vez más despejada. Esto primero pienso, muy importante, pensar o decirlo, siempre bueno y positivo. Esto es muy importante. Bien. Ahora, mi cervical 1 está cada vez más libre y despejada. Ahora, inspiro y subo cabeza. Otra vez. Otra vez. Muy bien. Ahora, cervical 2. Entonces, cervical 2, adelante, imagino, adelante. Mi cervical 2 está cada vez más libre y despejada. Y, mira, exhalo ahora. Ahora voy a cervical 3. Mi cervical 3 está cada vez más libre y despejada. Mira, exhalo. Cervical 4, mi cervical 4 está cada vez más libre y despejada. Atención lateral. Bien. Cervical 5, mi cervical 5 está cada vez más libre y despejada. Mi cervical 6 está cada vez más libre y despejada. Atención lateral. Mi cervical 6 está cada vez más libre y despejada. Mi cervical 6 está cada vez más libre y despejada. Mi cervical 6 está cada vez más libre y despejada. Gracias.